El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen García, anunció la recuperación y extensión del parque lineal de la calle 44 en el marco de la recuperación y embellecimiento de los parques a lo largo y ancho de la capital ganadera. El proyecto se contempla entre la carrera cuarto y segunda, tramo que quedó pendiente desde la primera fase. A diferencia de lo que ya tenemos en el otro extremo, acá también habrá arborización, saneamiento del canal que atraviesa esta importante vía, así como también instalación de nuevos mobiliarios y sobre todo mejoramiento en el tema de la seguridad. Que las llanterías que elaboran en esta zona serán tomadas en cuenta con temas de reubicación. Ese punto fue consultado por el equipo de GS Noticias, que tuvo la oportunidad de conversar con uno de los trabajadores de esta zona. Bueno, a mí me trajeron aquí el ingeniero de planeación y me dijo que me iba a reubicar. Y estamos esperando que eso se realice. Yo tengo 40 años de estar ocupando este espacio público y entonces ellos vinieron con la idea de reubicarme y a mí me pareció bien. Me pareció bien porque de pronto una reubicación, entonces uno de pronto va hasta un punto mejor ya. Y como uno es consciente de que esto hay que desocuparlo de aquí ya. Es importante destacar que las intervenciones de estas áreas verdes y parques avanzan en diferentes puntos del municipio de Montería con instrucción del alcalde Hugo Kerguelen García. También es importante destacar que este tema quedó incluido dentro del plan de desarrollo que fue aprobado por el Consejo de Montería y sancionado por la autoridad municipal. Informo para ustedes, Wilson Alvarado con la cámara de Camilo Rojas.